Yo me eduqué en escuelas católicas. Yo me eduqué en la salle y me eduqué con los benedictinos. Y lo único que resultó es perdí la fe. Totalmente. Cuando salí de preparatoria, para mí Dios no existía. No existía. Existía el mundo, existía la tecnología, existía el progreso, existía toda esa ansia de progresar. Pero de Dios, nada. Entonces, nosotros somos los que estamos mal. Hemos tergiversado totalmente el plan de Dios. Y hemos hecho de este mundo, un mundo de hombres sin Dios. Y creo que no es una locura decirlo, nada más basta asomarse allá afuera. Entonces, todo hubiera sido igual. Lo único que hubiera cambiado es el enfoque. Y ahora estaríamos totalmente ocupados. No en tanto progreso. No es que sea malo el progreso. No estoy diciendo eso. Pero estaríamos ocupados en que este progreso fuera obra de Dios, no obra nuestra. Que estuviera enfocada a Dios, no a nosotros. Todo lo creado. Todo lo creado, todo nos da una muestra de los atributos de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mhm? Sí, sí, pero ¿qué es? Es un celular. ¿Para qué sirve? ¿Mhm? Para comunicarnos. ¿Para qué más? Para tomar fotos, para chatear, para chatear, el whatsapp, ¿sí? Para ver en internet todo lo que queramos y todo. ¿Y esto qué tiene de Dios? ¿Qué tiene de Dios esto? ¿Nada? ¿Qué? Es la omnipresencia de Dios a nuestra disposición. Ahorita marco un número y me comunico con alguien en China y me puedo estar viendo con él. ¿Sí? Marco otro número y me meto a Skype o alguna cosa de esas y estoy en una conferencia con dos, tres o veinte personas o grupos diferentes. Que no es la participación de la omnipresencia de Dios, pero no lo tomamos para Dios, lo tomamos para nosotros. Todo lo que existe, todo, es prácticamente un reflejo de los atributos de Dios en nosotros. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Algo pirata. Así es. Así es. Bueno, se ve un poco mejor, ¿verdad? ¿Qué me faltó? Déjelo así, ¿no? Ese sí, ese es otro tema. Esta presentación dice, estamos llamados a la santidad, Dios quiere que todos los hombres se salven, para eso nos ha dado a su Hijo y en Él y por Él todos los medios para lograrlo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan, en el Evangelio de Juan, de San Juan, ¿no? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Evangelio de San Mateo. ¿En qué consiste la santidad? O sea, ¿cuál es el punto de la santidad? San Pablo dice, en Romanos 8, Porque Él, a los que preconoció, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que éste sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir preconoció? O sea, que nos conoció antes de que nosotros fuéramos. O sea, nos pensó desde toda la eternidad, a nosotros, a cada uno de nosotros en particular. Entonces, nos preconoció y nos predestinó a ser... La palabra predestinó no es correcta, pero es San Pablo, no le vamos a cambiar las palabras. Entonces, predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, Jesucristo. ¿Qué es lo que hemos estado queriendo dar a entender? Es Jesús quien tiene que morar y vivir en mí y actuar a través de mí. ¿Sí? Y luego dice, por lo tanto, seremos santos según la medida de nuestra semejanza con Cristo. Y no sólo eso. No es solamente seremos santos. Sino si somos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo, Jesucristo. Entonces, yo pregunto, ¿seremos seres humanos? Ahorita, en este momento, en este momento, ¿somos hombres? Hombres en forma genérica, no me refiero a género, sino género humano. ¿Seremos hombres? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si el modelo es Jesús, ¿Jesús tiene lo mismo que yo tengo? Sí, tiene una nariz, tiene dos pies, tiene dos manos, veinte dedos. ¿Sí? Pero Jesús es Dios y yo no. Entonces, la pregunta es, ¿soy hombre? Voy para hombre. ¿Qué me falta? La divinidad en mí, la parte divina. Eso es lo que me falta. Ahí entramos con lo que dijo Martín hace rato. Somos película pirata. Y las películas piratas se ven mal. ¿Bien qué? No, o sea, es seguir más o menos la idea de Dios. Dios quiere que seamos, que reproduzcamos la imagen de su Hijo. Para eso fuimos creados. Y para eso necesitamos a Jesús en nosotros. Y muchos. ¿Hasta que qué? No. No. San Pablo, digo, perdón, San Juan, en el Evangelio, en su Evangelio, él nos pone como una meta llegar a ser hijos de Dios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, que por todas las gracias y los méritos de Jesús, podemos llegar a ser hijos de Dios. Pero en su primera carta, dice algo muy curioso, dice, hijitos, ahora ya somos hijos de Dios, pero no sabemos lo que debemos ser. Pero cuando él, refiriéndose a Cristo, se nos revele, entonces sabremos lo que debemos ser, porque lo veremos tal cual es. ¿Qué nos dijo? Primero que no es llegar a ser hijos de Dios, que eso es todo, sino que cuando yo conozca a Jesús y que lo vea tal cual es, entonces voy a saber lo que yo debo ser, porque lo voy a ver o decir, ah, yo tengo esto, 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 pero me falta esto. Entonces, la finalidad es aquí en este mundo, llegar a ser, y realmente, ese ser que Dios pensó aquí en este mundo. No allá en el cielo. Bueno, Jesús le dice a, bueno, en el Evangelio está, cuando en la última cena dice, todavía tengo mucho que decirles. Ya había fundado su iglesia, ya había predicado el Evangelio, ya había instituido la Eucaristía, ya había ordenado a sus apóstoles como sacerdotes, ya estaba todo. Lo último que faltaba nada más era la pasión, en sí, el último día de su vida. Y ahí les dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Cuando venga el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, Él los va a guiar poco a poco hasta la verdad plena. El Espíritu Santo, Él les dirá de lo mío, no hablará de lo suyo. El Espíritu Santo no nos viene a hablar de lo de Él. Dice, hablará de lo mío. Y digo mío, porque todo lo del Padre es mío. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es comunicarnos, comunicarnos todo lo que es Jesús. Todo lo que Cristo no dijo hace dos mil años, es lo que el Espíritu Santo nos está revelando ahora, a través de Luisa Picarreta. Que por cierto, como cosa, así, entre paréntesis, hoy es el 151º aniversario del nacimiento de Luisa Picarreta. Hoy, 23 de abril. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo nos va a ir comunicando. Y Jesús le dice a Luisa, que la obra del fiat voluntas tua, del hágase tu voluntad, como en el cielo en la tierra, es donde el Espíritu Santo va a ser desahogo completo de su obra. Esta es la obra del Espíritu Santo. Que es la, no sólo la santificación, sino la divinización de la criatura. Llegar a ese punto de igualdad con el Hijo, gracias al Hijo en nosotros. ¿Sí? ¿Sí o no? Así es. Luisa le dice, oye, Señor, cuando Jesús le habla de esto, dice Luisa, Señor, es que yo no tengo, no, no, no alcanzo. Y Jesús le dice, no te apures, yo lo voy a hacer todo, tú nada más disponte, disponte y haz lo que yo te digo. Entonces dice, por lo tanto seremos santos según la medida de nuestra semejanza con Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿conocemos a Jesús? Jesús hace una pregunta a Jesús a sus discípulos y les dice, que ¿quién dice la gente que es Él? Y entonces le contestan, le dicen que eres un profeta, que eres Juan el Bautista, que eres Elías. Y luego le dice Jesús, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es una pregunta que nos está haciendo a todos. ¿Y usted quién dice que es Jesús? ¿Y ustedes quién dicen que es Jesús? De acuerdo a la respuesta que nosotros demos, es hasta dónde hemos conocido lo que es Jesús. ¿Sí? ¿Pero será todo? Por supuesto que no. A ver, Martín. Dice, aquí, para responder esa pregunta, necesitamos entender todo esto que hemos leído. Ahora, una vez, si ya quedó más o menos esto en nuestra mente, podremos entender que la verdadera santidad y la verdadera finalidad de Dios, tenemos que buscarla en Adán, en Adán inocente, no en Adán pecador. Mi finalidad en este mundo es la misma que Dios tenía con Adán inocente. No es salvarme, no es salvarme. Eso vino como necesidad posterior, pero para poder llegar a la finalidad, primero necesitaba conseguirme el perdón. Ahora, una vez que ya me consiguió el perdón, ahora ya puedo aspirar a esto otro. ¿De acuerdo? El hombre ha pasado por diferentes etapas de santidad. Entonces, la primera santidad es la de Adán, que sería la primera etapa que fue en el paraíso terrenal. Y ahí viene, dice, en el principio Dios crea al hombre, Adán, a imagen y semejanza de la humanidad pensada para su Hijo, El cual es la razón de toda la creación, tanto material como espiritual, dotándolo de todas las características y prerrogativas necesarias para ponerlo a la altura de la misma naturaleza humana y divina de su Hijo. En Jesús hay una unión hipostática, o sea, una unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él es verdadero Dios, o sea, nunca vamos a ser Dios, pero por participación vamos a obtener todo esto. A ver, dice así que tomando en cuenta lo anterior, forzosamente tendremos que tener en nuestra mente a Jesús cuando pensemos en el hombre, o sea, un ser del todo diferente de lo que conocemos actualmente. El verdadero hombre es Él, y solamente seremos hombres cuando lleguemos a asemejarnos a nuestro modelo. O sea, nosotros estamos en construcción. El sexto día de la creación no ha terminado. El séptimo día no ha venido. O sea, eso que nos relata el Génesis, en el sexto día crean al hombre, pero el hombre se le salió del plan. Entonces, ese sexto día se ha extendido hasta la actualidad, en que Dios ha ido poco a poco enseñando a su criatura para irla restituyendo al punto de origen, que es al Adán inocente. ¿De acuerdo? Dice, en este momento la relación con Dios es total, siendo la primera etapa de santidad. La santidad tal y como Dios la pensó para el hombre, en una completa intimidad con Él, tanto de llegar a la verdadera unificación, donde ya no existan dos seres, sino uno solo, sin leyes, sin mandamientos, sin sacramentos, sin iglesia. A Adán, Dios no le dio sacramentos. No, Dios no les dio leyes. Dios no le dijo, construye mi iglesia. ¿Por qué? Porque era la divinidad misma en Adán. No había necesidad de todo esto. Todo esto viene como remedio para el hombre caído. ¿De acuerdo? Dice, pero ¿dónde podemos llegar a conocer a Adán? Bueno, ya repasamos un poquito, ¿no? Dice, en los escritos de Luisa Picarreta, en el volumen 29, si lo quieren anotar, el 3 de agosto de 1931, Jesús le dice a Luisa, Hija mía, la creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Poníamos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. La vida humana debía servirnos de habitación y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común, con sumo acuerdo. Esto hay que irlo poco a poquito. Es el centro, la creación del hombre es el centro donde la divinidad concentró todos los bienes que quería dar a la familia humana. Adán es el punto donde Dios pone todo, todo lo que nosotros deberíamos de poder tener, tanto en el aspecto material como en el aspecto espiritual. El ejemplo es María. María es la depositaria de todos los bienes de la redención. María es la dadora de todas las gracias. María es de donde la iglesia toma para podernos dar a nosotros. No es la iglesia la que nos lo da. La iglesia es la mediadora entre María y nosotros. Adán era exactamente lo mismo pero en cuanto a la creación. Todo lo que el hombre podía llegar a tener estaba depositado en Adán. Pero el hombre falló. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que todo lo que deberíamos de haber recibido ya no lo recibimos en totalidad. Ahora recibimos nada más una parte. Recibimos la parte humana, la parte física. Pero no recibimos la parte principal que era la parte divina. ¿Quién retoma ese trabajo? ¿Sabían que? Por supuesto que no. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús. 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 Jesús lo nombramos como el segundo Adán. ¿Por qué? Porque en Jesús, en la humanidad de Jesús, se concentran todos los bienes que el hombre perdió en la desobediencia de Adán. Y ahora es Jesús quien lo pone a nuestra disposición pero no nos lo da. Lo pone a nuestra disposición pero no nos lo da. No sé si esto se entiende. Lo consigue del Padre. El Padre acepta dar todo lo que Adán perdió pero lo deja para un tiempo determinado. Nos da nada más una parte. O sea, nos da la Iglesia, nos da los sacramentos. El bautismo me injerta nuevamente en Dios. pone la vida divina en mí. Pone su Iglesia para que crezcamos dentro de ella, nos da sacramentos para crecer. Nos da la penitencia para poder regresar si es que nos salimos, cosa que Adán no tuvo. Adán se salió y ya no hubo quien lo regresara. Entonces, ya tenemos sacramentos para regresar. Tenemos la Eucaristía que ahora es alimentarnos del propio Jesús pero nada más es como medicamento. ¿Sí? O sea, es un Jesús que viene, que entra en mí, que está en mí pero no permanece en mí. ¿Cuánto tiempo dura la presencia real de Jesús en el alma después de recibirlo en la comunión? Diez minutos, ¿no? Diez minutos, ¿no? No, se equivocaron totalmente. La presencia real de Jesús, real, es mientras se consume la especie. En el momento que la especie se consume, la vida real de Jesús se va y nos deja la gracia, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad y nos deja los efectos. Cuerpo, sangre, alma, divinidad, o sea, se va, ¿sí? Y nos deja los efectos de su presencia. Hágase de cuenta allá afuera que hay un jardín, un jardín donde están plantadas todas las flores que hay en el mundo, todos los frutos y todos los cereales y todas las plantas, ¿sí? El sol es el que les está dando la vida, ¿de acuerdo? El sol les da el color, el sol les da el sabor, el sol les da todo lo necesario para que crezcan de acuerdo a su propia naturaleza, pero ninguna de ellas, por más que por más hermoso que sea ese jardín y más variado, lo que estamos viendo son los efectos del sol, no vemos al sol, ¿no sí? Vemos los efectos del sol, entonces un alma que recibe a Jesús, recibe este sol y nos deja todos los efectos de acuerdo a como yo tenga en mi interior, si yo tengo una semillita de rosas, pues el sol me va a hacer que crezca un rosal, si tengo una semillita de manzanas, pues a lo mejor crece un manzano, o sea y dependiendo de la cantidad de semillas que yo tenga es los efectos que va a haber en mí, si yo tengo la semillita de la obediencia va a hacer que la obediencia fructifique, si yo tengo la semillita de la castidad va a hacer que esa castidad fructifique y así eso es lo que me deja Jesús en mí pero su vida real no se queda ¿por qué? ¿por qué no se quedará? bueno ¿cómo dijo? ya sería el cielo sí pero no se queda porque no encuentra su voluntad si se quedara en mí y no está su voluntad en mí yo pregunto ¿de qué viviría Jesús de mi voluntad? y yo le diría ¿sabes qué Jesús? mira tú vas a vivir con mi obediencia y te vas a comportar con mi pureza y vas a actuar con mi santidad ¿qué va a decir Jesús? no hombre estás loco ¿ahí así nos llevamos? le estamos dando gato por liebre ¿sí? entonces no se puede quedar y aparte de eso no encuentra sus obras y si no encuentra sus obras ¿qué obras encuentra? las nuestras entonces le vamos a decir mira estas estas son tus obras y vas a ir aquí con esto no me llevo entonces por eso es que no se queda ¿de acuerdo? y eso es catecismo de la iglesia católica o sea no es de Luisa esa es la doctrina de la iglesia la que nos dice que la presencia real de Jesús nada más dura de 10 a 15 minutos ¿mande? también para eso sirve esta cosa en el 1377 del catecismo 1377 dice la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes de modo que la fracción del pan no divide a Cristo ¿sí? pero del momento de la consagración al momento que se deshaga la especie en la encíclica de su santidad Juan Pablo II en la la iglesia eucarística en el número 25 de esta encíclica dice la presencia de Cristo bajo las sagradas especies que se conservan después de la misa presencia que dura mientras subsistan las especies del pan y del vino en Luisa Jesús le dice es verdad que es cosa grande el recibir la comunión pero ¿cuánto dura la unión estrecha del alma conmigo? a lo más un cuarto de hora así que la cosa que te debe importar más es el deshacer completamente tu voluntad en la mía porque para quien vive de mi voluntad la unión estrecha conmigo no es sólo de un cuarto de hora sino siempre siempre ¿por qué dice eso? porque ahora ya encuentra su voluntad en la criatura entonces esto no es de Luisa esto es doctrina de la iglesia ¿de acuerdo? de Luisa es abril 8 de 1908 es volumen 8 en lectura 34 hay otra lectura de Luisa en el 1811 donde dice dice pero hay de mí está hablando de la de la eucaristía que pocos lo aprovechan es más cuántas veces desciendo en los corazones y me hacen encontrar las armas para herirme y me repiten la tragedia de mi pasión y en cuanto se consumen las especies sacramentales en vez de incitarme a quedar con ellas soy obligado a salir bañado en lágrimas llorando mi suerte sacramental ¿sí? entonces en el paraíso ya sabemos o sea era la santidad original esto de la divina voluntad no es nuevo esto es lo más antiguo que existe esa es la santidad original que Dios pensó para nosotros después viene la etapa de la promesa ¿qué promesa? en el paraíso Yahvé le promete a Adán un redentor y le promete a la serpiente que le van a pisar la cabeza ¿de acuerdo? la mujer te pisará la cabeza entonces el hombre no es fiel si sale aparece el pecado es expulsado del paraíso y se inicia la segunda etapa de santidad basada en la promesa el hombre se santificaba creyendo creyendo en lo que Dios le había dicho que algún día vendría un redentor dice la humanidad no poniendo atención a la promesa casi en su totalidad es infiel iniciando una corrupción tal que Dios decreta su destrucción por medio del diluvio salvando únicamente a una familia que había quedado sin contaminarse contaminarse de que no se les hace que ahorita estamos quizá peor que en aquel tiempo y por qué no ha decidido exterminarnos ahí no ahí no bueno ahí había seis digo ocho perdón eran los tres hijos de Noé sus esposas Noé y su esposa serán cuatro parejas mandé ocho personas el génesis nos lo pone como universal o sea no 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 podemos hablar de si fue en todo el mundo lo que sí podemos hablar es una cosa todos los que perecieron eran hijos de Adán no importa si estaban en América o en en donde estuvieran el ser humano para ser humano tiene que ser descendiente de Adán si no es descendiente de Adán no es posible considerarlo como ser humano capaz de recibir a Dios o sea la característica del ser humano es capaz de recibir a Dios en sí entonces todas las historias extraterrestres olvídenlas o sea de un plumazo olvídenlas no son seres humanos no son seres humanos no son capaces de recibir a Dios porque no son descendientes de Adán y si son capaces de recibir a Dios entonces son descendientes de Adán no sé si esto o sea Dios nunca repite o sea la creación del hombre es en Adán y ya oímos en él queda depositado todo lo que el hombre debe recibir así que si no salimos de Adán no extraterrestres como seres humanos no ¿de acuerdo? luego viene la ley ¿cuál es la ley? los mandamientos o sea Dios después de mucho tiempo llama a Moisés y a él le da las tablas de la ley que son los diez mandamientos que todavía los tenemos nosotros ahora la santidad del hombre no sólo era en creer en un redentor sino en cumplir los mandamientos la tercera etapa de la santidad que es esa de la ley y de ahí viene la redención llega Jesús a este mundo y nos nos cambia el panorama dice cuarta etapa Jesús nos deja el ejemplo de su vida su predicación sus sufrimientos muerte y resurrección instituye su iglesia los sacramentos como medios más fuertes y potentes para salvar al hombre para restituirle la vida divina esto por medio del bautismo o sea que es en donde estamos viviendo donde ahora la santidad del hombre ya es una santidad mucho más alta que la santidad de Moisés de Abraham de Isaías ellos serían muy santos Moisés y todos los del antiguo testamento serían muy santos no tanto ¿mande? justos bueno si quieres justos San José sería muy santo ¿si? hombre justo pero todo lo bueno lo justo lo santo que hayan sido no les alcanzó para entrar al cielo se tuvieron que ir al seno de Abraham a esperar la redención para que Jesús llegara y lo sacara o sea ¿qué les faltaba? lo que les faltaba era la vida divina les faltaba la vida divina les faltaba la gracia estaban muertos a la gracia esto nos quiere decir que por muy buenos que seamos sin la unión con Cristo esto no sirve si estamos muertos si pero usted lo acaba de decir cuando beatifican a alguien pero Abraham no es San Abraham no es San Moisés no es San Isaías ¿de acuerdo? ¿por qué? porque no son no tenían la gracia ahora ya en la actualidad también son las noticias ¿o qué? o sea ¿si se entiende? ahora ya tenemos la gracia y ahora la iglesia puede beatificar puede puede canonizar a alguien que por medio de la gracia logró una santidad digna de ser seguida una vida que debe que puede ser imitada ¿de acuerdo? si es por eso ellos alcanzan ese grado de santidad la palabra la palabra santo la hemos confundido con la que está la estatua que está en la iglesia santo es todo aquel que está en el cielo ¿de acuerdo? todos los que están en el cielo son santos ahora esa santidad solamente se alcanza si estamos vivos a la gracia si no estamos vivos a la gracia si no tenemos la gracia con nosotros no somos santos y no podemos entrar al cielo el cielo es como una familia es una casa grandota donde habita la familia ¿qué? divina su apellido es divino y solamente admiten a vivir ahí a los que tienen el mismo apellido divino ¿sí? entonces ese apellido se adquiere por medio de ¿qué? a ver jovencita en la gracia pero ¿cómo? por medio de Jesús pero era el que nos iba a dar nuevamente la gracia para poder entrar al cielo ¿sí? perfecto ahora a ver espérame no oigo nada que la gracia se adquiere a partir de que Jesús está aquí con nosotros por eso es que Abraham y los demás no eran santos sino que la santidad se adquiere después de la venida de Jesús sí totalmente de acuerdo o sea nada más yo le repetiría vamos a olvidar el concepto que tenemos de la palabra santo porque santos son todos los que están en el cielo todos o sea la iglesia le ha dado el nombre de santo a alguien en que ella bueno ha dado testimonio de que está en el cielo esa es la santidad cuando la iglesia declara que fulanito de tal por su vida por sus méritos por sus obras por sus virtudes está segura la iglesia que está en el cielo a Pedrito Pérez que murió hace 150 años aquí a la vuelta la iglesia no está segura que está en el cielo por eso no le llama santo pero puede ser santo si ya está en el cielo entonces vamos a quitar esa idea de que santo es el que proclama la iglesia no santo es el que está en el cielo entonces es que cuando de la venida de Jesús se adquirió la gracia de la divinidad puede ser la gracia de la vida divina exactamente se acuerdan de la parábola del banquete de bodas si no les parece curiosa esa parábola o sea una fiesta una fiesta de bodas o de lo que sea cualquier fiesta el ambiente de esa fiesta que lo hace la gente la gente la que dijo bueno pero la música le da el ambiente a quien a usted y por mucha música que haya si no hay gente bailando si no hay gente platicando si no hay gente gritando si no hay gente haciendo todo lo que hacemos la música se quedó sin nada imagínese este salón ahorita con una mesa aquí con todos los manjares sabidos y por haber y una familia que está dando la fiesta y nadie aquí y una orquesta de lo mejor allá y un grupo norteño que otra música les gusta banda en fin y empieza empieza la fiesta y los meseros todos con sus charolas no hay a donde ir y la música todo volumen pero no hay quien baile no hay quien nada la fiesta la hacen los invitados ¿si? entonces la fiesta está en grande en grande en el sentido que está todo pero no hay invitados los invitados no fueron entonces dice el evangelio que el papá del novio le dice a los criados que salgan a los caminos y se metan a todos los que pasen por ahí salen dos veces llenan el salón ya está la fiesta bien en su punto y el papá del novio como es costumbre yo supongo que aquí también empieza a recorrer las mesas para agradecer el que hayan ido a la boda de su hijo y de repente llega a una mesa en que está un invitado pero sin traje de bodas está con su pantalón vaquero moderno todo raído sucio ¿si? su camiseta también con hoyos para ventilación porque está en hermosillo y hace un calor o sea está vestido adecuado para aquí pero no es el traje de bodas y llega y le dice oye amigo pero ¿cómo te atreves a entrar aquí sin traje de bodas? ¿qué es lo que decir? ¿qué es lo que opinaríamos de ese señor? no, del papá viejo sangrón ¿cómo se le ocurre que alguien que viene de camino ¿cómo se le ocurre que alguien que está afuera quizá pidiendo limosna traiga un traje de bodas y uno diría que limosnero tan previsor ¿si? trae su traje de bodas ahí en su morralito por si lo invitan sus moquis ¿qué? ¿si se dan cuenta? entonces la pregunta es bueno pero nada más era uno y los demás esos si eran previsores ¿qué nos dice eso? el traje de bodas se los prestaron a la entrada ¿si? ¿cómo te ven? te tratan y si te ven con tu pantaloncito roto y tus tenis con con ventilación pero te invitan a la boda ¿qué te van a decir? ¿mande? no, no pues ¿para qué vengo? porque me estás invitando y tú sabes cómo vengo lo lógico es pensar que agarraron los invitaron los llevaron y le dijeron sí pero primero date un baño luego rasúrate peínate y aquí está un traje hecho a tu medida ahora ya puedes entrar a la fiesta entonces la pregunta es ¿y ese traje de dónde lo sacaron? porque es a la medida ¿de dónde sacaron ese traje? ¿había un sastre ahí a la mano? Cristo Cristo lo hizo Jesús cuando viene a este mundo rehace nuestra vida o sea todo lo que nosotros no hemos hecho en esta vida hacia Dios eso es lo que Jesús tuvo que hacer para pagarle al Padre por lo que nosotros no hemos hecho y eso es un traje que nos deja en el armario para cuando lleguemos pero es un traje que nos como nos ven nos trata y nos van a poner a la altura de ellos y nos vamos a ver como ellos ¿si se entiende? y entonces el otro ¿por qué no llevaba traje? porque no se lo quiso poner no la muele pues pobre le hubieran dicho que ya no hay no no se lo quiso poner simplemente dijo no no estoy muy bien es la última moda mira todos andan rasgados por todos lados entonces no se quiso poner el traje lógico lo sacan de ahí todos los demás se quedan con el traje pero es el traje que Cristo hizo para nosotros ¿de acuerdo? el estar en gracia no importa en el momento de ser invitados la gracia la adquiere a la hora de irse a bañar de irse a rasurar de asearse y ponerse el traje ahí está ahí se está purificando este este ejemplo lo podemos poner en la actualidad por supuesto ¿están invitados o invitadas a la boda? ¿ya les llegó la la invitación? ¿si verdad? ¿a qué boda? o sea la boda de Cristo con su iglesia la boda de Cristo con mi alma porque ahí yo soy y ¿dónde nos van a dar el baño y dónde nos van a prestar el traje? ¿dónde nos lo van a prestar? es un lugar muy cercano a Sonora cercano por su igualdad es un lugar muy caliente purgatorio es un lugar tropical así no hay cocos es lo único malo no hay si ya no ya no van a sufrir tanto calor el purgatorio es ese lugar donde nos vamos a revestir de lo que deberíamos de haber hecho nos vamos a quitar lo que no deberíamos de haber hecho y nos van a prestar el traje que Cristo vivió por mí y voy a entrar a la fiesta pero eso es para los que vivimos aquí sin la voluntad de Dios ahora viene esta nueva etapa en que Dios decide darnos su voluntad ¿para qué? para que nosotros mismos formemos ese traje para que nosotros nos hagamos ese traje y podamos llegar sin necesidad de pasar por Hermosillo ya se les va a quedar el apodo así que chiste pero va a ver cómo le van a meter ahí sabes que es de Hermosillo échale leña es de Hermosillo todos los que han salido de la gran tribulación ¿cuál es la gran tribulación? el vivir en este mundo el vivir en este mundo esclavizado a la voluntad humana y esclavizado a las pasiones y a todo lo que estamos nosotros no se está refiriendo al último de los tiempos no se está refiriendo a los castigos que vienen no se está refiriendo a la vida que tenemos aquí a la vida natural que cada uno tiene ¿de acuerdo? entonces el punto es el traje me tratan como me ven pero ahora yo pregunto el el limosnero que está allá afuera se viste con este traje ¿ya será igual? hay un refrán que dice que si la mona se viste de seda mona se queda ¿de acuerdo? así es pero no todos la van a hacer no o sea no todos harán lo que Dios quiere que hagamos no todos por eso por voluntad propia esos esos miles esos ese gentío que lavó su túnica con la sangre del cordero o sea no están llamados porque ellos no quisieron a compartir la vida del cordero si usted recuerda el mismo apocalipsis hay un grupito que el cordero tiene en su mano ¿de acuerdo? ¿qué dicen de esos? no, no, no pero espéreme ¿quién le dice el que está guiando a San Juan el que está guiando a San Juan le dice ¿quiénes son esos que tiene en su mano? dice son los que aprendieron el canto del cordero ¿y qué querrá decir? que aprendieron el canto del cordero ¿mandé? ¡ay qué exigente es usted! digo por favor bueno aprendieron el balar aprendieron el balar del cordero es muy puntualista es más por favor apáguenla ¿sí? que aprendieron el canto o sea que aprendieron lo que el cordero hace lo que el cordero hace es lo que ellos hacen ese puñadito son los hijos de la divina voluntad porque son los que van a hacer lo mismo que hizo el cordero en la tierra lo aprenden muy poquitos a ver ¿cómo estuvo? perdonen pero perdonen no me haga hablar no primero es porque Dios no lo había decidido o sea ese es el primer punto o sea en el momento en el que Adán peca y se sale o sea Dios les promete un redentor algún día pero el hombre se fue degradando cada vez más por eso viene el diluvio ya los veo cansados ¿tienen un break? ¿no? ¿sí? perdón no no vamos a ponerlos el micrófono o a repetir la pregunta ¿cuál es la la última o sea estaba hablando de una multitud que se ve en el cielo en el apocalipsis San Juan ve una gran multitud vestidos de blanco y le pregunta a quien lo va guiando que quienes eran aquellos y entonces le dice que son los que lavaron su vestidura y que pasaron por la gran tribulación y que lavaron su vestidura en la sangre del cordero o sea son todas las personas redimidas todas las personas salvadas que gracias a la pasión de Cristo fuimos fuimos admitidos ya al ciclo ¿sí? pero también el apocalipsis habla de un pequeño número de personas que el cordero tiene con él y entonces le dicen a San Juan que esas personas son las que aprendieron el canto del cordero aunque hubo reclamos porque el cordero no canta si se entiende o sea que fueron iguales que vivieron iguales que el cordero y digo que esos son los hijos de la divina voluntad que unen verdad sus sufrimientos las almas víctimas que se consacran y ofrecen sus sufrimientos unidos a la pasión de los sufrimientos por eso miren la santidad la santidad tiene muchos aspectos muchos caminos o sea hay grandes santos hay grandes almas que se ofrecen como víctima o sea pero esto no quiere decir que tengan vida divina yo les pediría un poco de calma porque ahorita esta platica nada más fue para dar un ambiente general de lo que de qué es lo que ha pasado hasta ahorita nada más o sea no hemos entrado todavía a hablar de la divina voluntad eso vamos después pero lo que debe quedar muy claro es que es la primera santidad que hubo la primera ¿de acuerdo? ahora después vinieron todas las que estuvimos viendo y de aquí en adelante bueno vamos ya a hablar un poquito de la divina voluntad entonces nos vamos a un break bueno tienen 15 segundos 20 minutos ok 20 minutos gracias Gracias.